Yo soy nacido en Sonora, San Luis, Río, Colorado Para ser más exacto, tierra de los cimarrones Qué bonito es mi estado, y agradecido por lo que me ha pasado Tatuado en el cerebro, ser humilde y apoyar a los que te apoyaron Y nunca muerdes a los que un día te dieron la mano Y ahorita tengo los amigos contados Me pone triste la gente, mira al que uno complementa Si abre las bocas, según que me conocen que somos muy buenos compas Volteo la cara e ignoro a todas las moscas No estoy en donde quiero estar Pero estoy más cerquita, casi estoy al borde pa' triunfar Y hacer mis sueños realidad Gracias a la familia me empujaron para arriba Y en especial a mi padre ejemplar Mi madrecita igual Trabajando casi a diario Para que no les falte nada Mis hijos queridos Que estén orgullosos de mí Por lo que he construido Y que Diosito los tenga bien bendecidos Arrepentido de cosas Que hice en el pasado Pero agradezco esas cosas Me hicieron la persona que tiene tantas historias Y hasta un libro les escribo pa' que sepan El negocio se encuentra bien Eso es gracias a Dios Me tendió bien la mano y su poder Y aquí les diré mi nombre Yo soy Juan Carlos Conocido como el diablo A la orden para usted Ya me despido Y hoy un fuerte abrazo Conocido como el diablo A la orden para usted Gracias.